Buen día amigos, excelente día lunes, feriadito por acá, tengan ustedes un andar feliz y distinto. Y yo quiero proponerles desde nuestra lectura del profeta Miqueas el final del capítulo 3, el final, los últimos versitos, apenas tres versos, cuatro versitos del 9 al 12, donde habla de la ruina de Jerusalén por la corrupción de sus jefes. Fíjense ustedes, ya viene hablando contra los jefes, contra los que compraban al pobre, pero ahora los engloba en estos cuatro versitos todos juntos, porque miren ustedes, dicen, la ruina de Jerusalén por la corrupción de sus jefes, dice el texto, el título de nuestra Biblia. Y miren ustedes cómo ahí en el verso 9 habla de la casa de jefes de la casa de Jacob. Y miren, ellos abominan la justicia y tergiversan el derecho. Ahí está la clave. Y después el verso 11, miren, ahí habla de los jueces, los sacerdotes, los profetas. Jueces que juzgan por regalos, sacerdotes que instruyen por sueldos, profetas que hablan por dineros. Y encima dicen, el Señor está con nosotros, no nos va a pasar nada malo. Fíjense, y la reacción de Dios es, por eso Jerusalén será como un campo arado y un montón de ruinas. Es decir, no hacen bien las cosas y encima creen estar con el Señor, engañosamente. Así que bravo a la palabra de hoy, bravo lunes, pero en definitiva también para poder pensar dónde ponemos nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde? ¿En qué apoyamos nuestra certeza de la presencia del Señor con nosotros? De ninguna manera puede ser en la injusticia y en el engaño. Tengan un hermoso día, el Señor los bendiga. Les mando un abrazo.